Inmediatamente, en este acto central conmemorativo del 71º aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, que es como decir, la creación de la Fuerza Aérea Argentina, vamos a escuchar la palabra de Su Excelencia, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, reclamando a su finalización de los efectivos formados, la clásica fórmula de subordinación y valor. Habla el Brigadier General Don Augusto Jorge Gius. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, señor Representante de la Armada, señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, señores ex Comandantes en Jefe de la Fuerza, señor Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas, señores ex Ministros y ex Secretarios de Aeronáutica, autoridades civiles y militares, señores representantes de empresas y personal que colaboró con la fuerza en el conflicto del Atlántico Sur, señores representantes de entidades del quehacer aeronáutico, personal militar, civil y soldados de la Fuerza Aérea, señoras, señores. La Fuerza Aérea nació del esfuerzo generoso de nuestro pueblo. Un día como hoy, el 10 de agosto de 1912, civiles y militares se unieron para fundar la Escuela de Aviación Militar. La aviación surge en este siglo que la ve pasar vertiginosamente del inestable vuelo de endebles monoplanos a la conquista del espacio y espera aún, ya colmada su capacidad de asombro, las prodigiosas realidades que se insinúan para antes de su culminación. El dominio y la programación de la cuarta dimensión, el tiempo, es consecuente con la característica integral de la era moderna. El acortamiento de los tiempos históricos, la permanente aceleración del progreso, producto del ingenio del hombre. Paradójicamente, aparece el gran desafío en que se debaten los pueblos, asimilar, interpretar, controlar y conducir la explosión tecnológica, de suerte tal que sea nada más que el medio o el instrumento para construir una sociedad mejor, una Argentina mejor. Mantenemos la idea rectora que el hombre es y seguirá siendo el elemento más valioso, el único trascendente de la institución. Por eso insistimos e insistiremos en el esfuerzo que demande la formación espiritual, moral, intelectual y cívica del cuadro permanente y de los ciudadanos que la patria nos confía. Es evidente que las instituciones valen por sus representantes. cada uno de nosotros recibe esta herencia y debe con su conducta hacer honor a ella. Las instituciones tienen vida propia, tienen alma, son creaciones del espíritu de los hombres que las integran, orientados por la misión que les dio la razón de ser. La tranquilidad del alma es algo que se consigue. No se puede imponer por la propaganda, ni por la mentira, ni por alquimia alguna. Es un resultado. Lo alcanzamos cuando nuestra conciencia no nos acusa. Cuando somos conscientes que pudiendo hacerlo bien, lo hemos hecho. y que sabiendo la verdad, la hemos dicho. Sobre estos fundamentos descansa la serena actitud con que la fuerza recibe y analiza las expresiones que no guardan relación con su real actuación, como fuerza armada o con sus convicciones públicamente difundidas. para todos los que integramos la institución, hay una sola opción, ser más. Nada es más importante que el hombre para lograr objetivos, para garantizar procedimientos y para asegurar el cumplimiento de la misión. seamos celosos custodios de nuestra experiencia, filosofía cristiana y métodos aplicados a la formación del personal, de comprobado y reconocido resultado. ratifican lo que expreso los héroes de la fuerza que por encima de cualquier especulación materialista y haciendo gala de las virtudes esenciales del soldado, capacidad de combate, coraje y serena intrepidez están de guardia para siempre en las turberas de nuestras Malvinas y en las frías aguas del Atlántico Sur. Ningún arbitrio orgánico podrá jamás reemplazar vocación, conocimiento, espíritu, inteligencia y voluntad. Por ello, la primera obligación de un buen conductor es hacerse asesorar por los más actualizados, por los que por su conducta, ejemplo y responsabilidad son legítimos intérpretes del sentir de sus conducidos y los que realmente dominan la situación institucional. La autoridad y el prestigio de los que conducen o condujeron se evalúa y reconoce fehacientemente en el medio en el cual desarrollaron su actividad. En lo atinente al reequipamiento de la fuerza, la política que he sustentado desde el momento que asumí la conducción ha sido y es no incrementar la deuda externa en un solo dólar por ningún concepto ya que lo que es bueno para el país y sus ciudadanos es bueno también para la fuerza aérea. Por tal motivo quiero expresarle al personal militar y civil que todos los que conducimos sabemos la difícil situación que atraviesa la institución disminuida en sus medios como consecuencia de la guerra y con una clara comprensión de la imposibilidad de encarar la reposición del material aéreo por la afligente situación económica nacional. El comandante en jefe conoce al detalle los problemas que comandos y unidades deben enfrentar a cada instante para continuar manteniendo sus aviones en el aire y los esfuerzos que realizan sus componentes para reemplazar la falta de medios con notable síntesis de trabajo e imaginación. No es ajeno a ello y comprende las frustraciones cuando requerimientos imprescindibles no son satisfechos en la medida necesaria. pero debemos tener presente que nuestra fuerza es parte de un todo indivisible la Nación y como tal debe aportar su cuota de sacrificio y comprensión reconociendo que el país tiene en estos momentos otras prioridades trascendentes que satisfacer. Cuando evaluamos nuestras carencias actuales para ser justos debemos hacerlos a la luz del drama que viven las provincias inundadas. Sus pobladores son hoy los argentinos del coraje ellos son los que deben recibir prioritariamente lo necesario. La institución está en esta emergencia abierta y francamente al servicio de esas comunidades y lo estará siempre que el bienestar de su pueblo así lo exija. En la actual situación el comandante poco tiene para ofrecer y mucho que exigir más sacrificio más privaciones y más trabajo sabiendo que en este sentido cuenta con la total comprensión de sus cuadros porque solamente así podremos alcanzar la capacidad operativa necesaria que el ejercicio pleno de la soberanía del espacio aéreo de la patria demanda. Les reclamo la misma decisión y bravura en la paz que la evidenciada durante el conflicto bélico por nuestras Malvinas. Seamos en la paz los que fuimos en la guerra silenciosos pero firmes en las decisiones modestos pero conscientes de nuestro poder profesionales pero no ajenos a la realidad nacional. Nos hemos movido en los últimos tiempos en un ambiente lleno de obstáculos rencores y antinomias no por voluntad propia sino por exigencias de la situación creada a través de años en que se cometieron errores y desaciertos. La Fuerza Aérea no tuvo ni tiene ambiciones de poder político y así lo demuestra diariamente. sin embargo y compartiendo una ineludible responsabilidad asume un papel protagónico en la conducción del país. Somos conscientes de nuestra aptitud en el espacio aéreo y también de nuestras falencias en el quehacer político. no es esta nuestra tarea pretendemos en cambio tener los medios necesarios para seguir siendo el brazo armado eficiente que permita al poder político ejercer la conducción con el respaldo disuasivo que significa poseer una fuerza aérea moderna poderosa y profesionalizada al nivel que le corresponde a un país con pretensiones de ocupar un lugar predominante en el concierto de las naciones. El elemento humano ya lo tenemos no lo afirma el comandante en jefe en un acto de soberbia lo proclamó la prensa de diversas partes del mundo después de Malvinas los diarios de Madrid refiriéndose a nuestros pilotos dijeron pocas veces se ha visto tanta gallardía ante la vida tanta responsabilidad ante la muerte tanta consideración hacia lo propio y tanta audacia hacia lo ajeno el enemigo ha expresado su admiración ante la capacidad y el valor de nuestros hombres que con medios no adecuados suplieron con voluntad patriota y coraje y coraje criollo las falencias materiales y demostraron que el juramento de defender la patria hasta perder la vida no es un mero formulismo semántico nuestro himno de la vida nuestro himno nacional expresión emocionada del sentir histórico argentino nos hace repetir desde la niñez esa estrofa de tanto compromiso para las sucesivas generaciones coronado de gloria vivamos o juremos con gloria morir hemos dejado los testigos de la convicción con que la fuerza es fiel al mandato histórico podemos mirar de frente al pasado apretando los dientes por la derrota pero sabiendo que la dignidad y el honor argentino ha sido resguardado por el coraje y la entrega de sus combatientes con medios adecuados y en firme unión con las fuerzas hermanas estaremos en condiciones no ya de luchar con dignidad sino de agregar nuevos laureles al escudo nacional en defensa de nuestros derechos hay algo peor que haber perdido una guerra y es vivir sin honor y carentes de voluntad para superar este estado de debilidad psicológica que parece haberse adueñado del corazón de muchos argentinos hemos previsto para hoy día de la fuerza si la meteorología lo permite que una formación reducida de aviones en reemplazo de lo que es su actividad diaria en las unidades surca el cielo de la patria en esta oportunidad no presentará la habitual uniformidad de un desfile aéreo ello se debe a que no estarán presentes en sus escuadrillas los héroes del aire que ofrendaron su vida en defensa de la nación esos espacios vacíos son nuestro homenaje a quienes brindaron todo en pos de un ideal sin reclamar ni siquiera el reconocimiento de sus conciudadanos su premio es haber muerto en gloria nuestro sano orgullo es que se hayan vestido el uniforme azul de la fuerza su evocación es el agradecimiento de quienes reconocen en silencio el valor de esta entrega sin límite también en esta ocasión se mezclan en el espacio aéreo aviones civiles y militares porque hemos querido la presencia en la paz de todos aquellos integrantes del poder aéreo que de una u otra forma estuvieron allá en el lejano sur unidos como nunca en la defensa de sagrados intereses soberanos de la nación sea esta expresión de hermandad un llamado a la concordia y comprensión para todos aquellos argentinos de buena voluntad a quienes instamos a iniciar de una vez y para siempre el desfile final no ya de una fuerza armada sino del país todo mancomunando esfuerzos y definiendo comunes objetivos para el logro de la unión nacional es el sentir de nuestra fuerza desarrollar y perfeccionar sus medios dentro de un país institucionalizado y en paz unida a un pueblo que posibilita su existencia y provee sus cuadros permanentes con el aporte de sus hijos y sobre todas las cosas abocada con exclusividad al cumplimiento de su misión de defensa del espacio aéreo soberano de la nación y contribuyendo a lograr la seguridad y el bienestar de sus compatriotas la fuerza aérea es voluntad puesta al servicio de la nación como podemos apreciar el presente nos carga de responsabilidades en el marco de una encrucijada histórica en donde Dios patria familia libertad autoridad servicio amor sacrificio amistad vocación y honor casi no tienen sentido y el desmoronamiento social sobreviene en el mundo por ello los que compartimos las mismas convicciones debemos estrechar filas ponernos hombro con hombro es tiempo de actuar y no de conceptualizar de exteriorizar conductas y sobre todo de realizar en procura del bien común con vocación de servicio y fe en los resultados estamos convencidos que sólo con la unión de todos y con una clara visión del papel que le corresponde desarrollar a cada uno en entera libertad prudencia y responsabilidad dedicando el esfuerzo a la tarea específica que determina la constitución nacional volveremos volveremos a ser con la protección de Dios el país soberano que todos pretendemos reitero lo que expresara hace un año cuando asumí la conducción del comando en jefe si somos capaces de aunar voluntades e imaginar juntos el futuro sin ofensas ni componendas sino con la verdad la comprensión y un profundo amor a la patria las instituciones republicanas adquirirán verdadera vigencia y estabilidad este es el desafío que debemos enfrentar para que toda la nación busque sin demoras su futuro de paz y grandeza el éxito depende como en otras ocasiones de nuestra historia del logro de la unidad nacional que pretendemos para que juntos intentemos la difícil empresa que nos aguarda sabiendo de antemano que la unidad es una consecuencia de las acciones que se realicen para su logro y no una imposición para el momento que lo creamos conveniente el futuro inexorablemente tomará el rumbo que le imprimamos en esta actualidad decisiva está en nuestras manos en el poder de nuestra voluntad en la ayuda de Dios en la unión de los argentinos en el perdón cristiano y en la fe el éxito y el destino superior de la nación hago votos para que seamos fieles intérpretes del sentir de la ciudadanía y asumamos como servidores de la patria del bien y de la paz el mandato histórico permanentemente postergado que así sea agrupación fuerza aérea sobre el hombro sobre el hombro subordinación y valor subordinación de la patria acaba de pronunciar su mensaje en el día de la fuerza aérea argentina su comandante en jefe el brigadier general don augusto jorge hughes